Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esta enfermedad de la iglesia en Éfeso es una enfermedad que se necesitaba atender urgentemente. Y hay un tratamiento, pero no es de ir a cualquier médico. Hay uno solo, y es Jesucristo. El segundo paso es un cambio de mentalidad y el arrepentimiento. Cuando venimos a los pies de Jesucristo, no es solamente de añadir a Jesús en mi vida, sino que más bien al contrario, yo debo de aprender a seguir a Jesús. No es algo que se añade, porque ahí no hay un cambio. El verdadero cambio es cuando empezamos a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, cuando estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar. Si no podemos cambiar nuestra manera de pensar, estamos como el pueblo de Afganistán. Han vuelto a caer en manos de los talibanes que no quieren cambiar su manera de pensar, y por eso ellos están utilizando esta ley tan estricta como el Sharia Law. Pero, ¿y quiénes son los que más sufren bajo esta ley? Nosotras las mujeres. Cualquier persona que tiene esa mentalidad contra la mujer, no se atreva jamás a juzgar ni decir nada de los talibanes, porque usted tiene la misma mentalidad cerrada. No quieren cambiar. Por eso yo les ruego, si usted tiene esa mentalidad cerrada, arrepiéntanse y decida firmemente hacer un cambio en su vida. Es urgente hacer el cambio. Si no hay un cambio, entonces no hemos llegado a los pies de Jesús. Arrepentirse es como lavarse las manos. Si yo durante el día trabajo, recojo cosas del suelo, limpio, estoy barriendo, estoy moviendo plantas de un lado al otro, estoy tocando cosas sucias. Ahora imagínese que después de todo un día de trabajo no me lave las manos, y me voy a sentar a comer con esas mismas manos sucias. No es correcto. Por eso es que constantemente necesitamos arrepentirnos, porque constantemente estamos expuestos a cosas que nos contaminan, y por eso debemos tener esa mentalidad abierta, amplia, de reconocer que hay cosas con las que nos hemos contaminado, y es como lavarse las manos. ¿Cuántas veces al día uno se lava las manos? Yo ni las cuento, porque me las lavo cada rato. Me lavo mucho las manos. Pero eso es la importancia del arrepentimiento. Debemos de estar pidiendo perdón al Señor constantemente, para estar bien delante del Señor. Si buscamos el disculparnos por haber ofendido a otro ser humano, ¿cuánto más debemos pedir disculpas de Dios, pedir perdón a Dios? Yo siempre quiero tener una buena relación con mi hijita, yo siempre busco tener una buena relación con mi esposo, por eso constantemente, y no es que yo no quiera cambiar, la vida es así, constantemente los estoy ofendiendo, pero asimismo les pido perdón. Y trato de no volver a infringir en lo mismo, ¿verdad? Y Dios está siempre, Dios es muy paciente, Dios nos ama mucho, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, y cuando nosotros cometemos una falta, no debemos estar echando la culpa a nadie más, debemos reconocer nuestra propia culpa, cada uno en una relación, en el trabajo, en la familia, en fin, cada uno tenemos nuestra partecita de la culpa, y debemos admitirla, y si tenemos que decirle a la otra persona, tú también tuviste tu culpa, está bien, hágalo, y de esa manera uno va a, uno se da cuenta de sus errores, de sus faltas, entonces uno va y pide perdón, se arrepiente, decide no volver a hacerlo más, el arrepentimiento nos lleva a un cambio, porque si he hecho algo malo, ¿cómo puedo seguir haciéndolo? Tengo que tomar una determinación firme, de no hacerlo más, para dejar de ofender, especialmente a Dios.